Bienvenidos a psicosis hombre Un amigo imaginario puede ser algo completamente diferente, pues en muchos casos, un amigo imaginario ha jugado papeles en las situaciones más aterradoras e inexplicables que podrías imaginar. Existe una leyenda urbana que incluso se volvió un creepypasta famoso, Lauting Jack, un payaso espeluznante que se presenta a los niños como un amigo imaginario, para luego cortarlos de arriba a abajo. Arrancando sus órganos y luego llena sus cuerpos vacíos con caramelos. En 2015 una niña de 12 años de Indiana, incendió su casa para luego apuñalar a su madrastra hasta la muerte, cuando fue interrogada por las autoridades. La niña dijo que Lauting Jack le había dado instrucciones de que matara a su madrastra. La niña fue llevada a un centro médico, donde se estableció que padecía trastorno de estrés postraumático y trastorno de identidad disociativa. Ninguna institución privada la retendría, y tenía que ser trasladada a una institución mental estatal. Fue encontrada incapaz de ser juzgada debido a su trastorno mental. Por eso debes tener cuidado con los amigos imaginarios. Este caso relata la historia de una familia conformada por el padre, la madre y una niña de 6 años los cuales se mudaron a una casa de la época victoriana. La cual contaba con muchas ventajas, ya que en ella podían entretener a los invitados e incluso ofrecerles una habitación libre para dormir cuando vinieran a visitarlos. Los días iban pasando de una forma normal y acogedora, hasta que de un rato a otro la niña comenzó a hablar sobre una niña que según ella se llamaba Jess. Sin poner mucha atención a esto sus padres siguieron normal, pues en niños es común que existan amigos imaginarios. Pero todo empeoró pues la niña comenzó a negarse a dejar que el perro de la familia entrara a su habitación, porque decía que Jess estaba aterrorizada por él. La madre empezó a notar algo raro y decidió hablar con el padre, pero él se mantenía en su posición y no estaba preocupado, según diciendo que los amigos imaginarios eran parte del crecimiento. Una noche las luces se apagaron en la casa y la madre se dirigió de inmediato a la sala donde dormía su niña en el sofá, para encender algunas velas. Fue entonces cuando la madre vio una sombra con forma de chica extraña sentada en el suelo junto a la niña, acariciando su cabello y cantando una canción de cuna. La madre gritó, pero la niña no la reconoció, solo cuando el perro comenzó a ladrarle. La sombra corrió hacia la puerta, se quedó paralizada y luego dejó escapar un grito espeluznante, para así desaparecer dejando atrás un charco de sangre. Su niña nunca más despertó. Si sus niños empiezan a hablar de amigos imaginarios y a quejarse de que les están pidiendo cosas, es mejor actuar rápido antes de que sea demasiado tarde. Cuando Sara cumplió cuatro años tenía tantos amigos imaginarios que sus padres no podían creer lo que estaba pasando. Algunos de estos amigos imaginarios ordenaron a Sara herir al perro de la familia, e incluso a su hermanito. Cada vez que intentaba golpear a su hermano recién nacido, su padre tenía que actuar sujetándola. Sara en lugar de calmarse seguía atacando de la única manera que podía, mordiendo donde encontraba un lugar en el cuerpo de su padre para intentar soltarse. En la escuela ella se lanzaba contra las ventanas y puertas, parecía ser alguien más o incluso parecía estar recibiendo órdenes de otra persona, pues su comportamiento era completamente anormal. Estos ataques de rabia solían durar segundos o minutos, y luego Sara volvió a ser la hija angelical que sus padres sabían que era. Sara también era una chica extremadamente inteligente, pues ella pudo hablar de una forma correcta antes de tener dos años de edad, y a los 4 años ya tenía la edad mental de un niño de 11 años. Sin embargo ella era diferente, pues siempre prefería la compañía de sus amigos imaginarios, que según sus relatos incluían niñas, animales como perros o incluso ratas. A la edad de 6 años Sara quiso suicidarse intentando tirarse desde la ventana de su dormitorio, y también trató de ahogarse con las mangas de una de sus camisas. Después de varias visitas médicas, visitas al psicólogo e incluso a un psiquiatra, se realizó un diagnóstico aterrador. Sara tuvo esquizofrenia de inicio infantil, ella fue una de las personas más jóvenes del mundo en ser diagnosticada con este terrible trastorno, como si esto no fuera suficiente. A su hermanito menor se le diagnosticó autismo a los 5 años, con una gran posibilidad de que también sufra de esquizofrenia algún día. Este caso da mucho de que hablar, pues se llegó a decir de que los niños estaban siendo atormentados por demonios, sobre todo Sara a quien le decían que hacer en cualquier momento. Pero esas son conspiraciones, de todos modos la esquizofrenia es una enfermedad terrible, y aún más a esa edad, el tener muchas voces hablando en tu cabeza en todo momento, es algo aterrador e inexplicable. ¿Y tú? ¿Has tenido algún amigo imaginario? Déjamelo saber en la caja de comentarios.